Las blusas, los vestidos hechos en gazas, en sedas, en viscosas, son espectaculares. Sin embargo, tienen bastante tratamiento en el momento del corte y de la confección. Hoy te voy a enseñar tres tips para que tengas un corte perfecto. Hola mi patronista, estilosa la clave es la paciencia y mucho cariño para el tratamiento de este tipo de tis. Vamos allá. El primer tip viene desde el patronaje. Todo patrón tiene que estar abierto, es decir, que no esté al lomo. El segundo tip es que hay que hacer una camita de papel manteca por todo el área de corte sobre la mesa, donde luego posicionarás el tejido con mucho cuidado, mucha suavidad, porque estos tejidos se estiran si manipulamos con demasiada fuerza. El tercer tip es posicionar los patrones sobre el tejido con pesas y puedes sujetarlos con alfileres muy muy finos sobre la costura, siempre y cuando hagas antes una prueba sobre un trocito del tejido y observes que el alfiler funciona perfectamente. El cuarto tip y el más importante es que la tijera esté afiladísima. Apoyas la mano con suavidad sobre la mesa de corte sin llegar a hacer todo el cierre de las hojas de la tijera hasta el final, vas poco a poco. Como te recuerdo, las gazas y los tejidos ligeros se requiere mucha paciencia.